En la Junta Auxiliar de la Magdalena, Llanjuitlalpan, perteneciente al municipio de Tochimilco, se encuentra una mujer de 78 años de edad que en día será galardonada por el premio Tesoros Humanos Vivos. Doña Reinalda sigue con el legado de elaborar bordados indígenas como lo hacían hace casi 200 años en la región de las faldas del volcán Pobocatépetl. Bajo un tejadito y bajo los rayos del sol de la región del Valle de Atlixco, Doña Reinalda Tamirano desde temprana edad se dedica a hacer bordados que ella misma elabora cuando echa a volar su imaginación o copiando imágenes de algunos libros de texto. Mi mamá bordaba, los iba a vender a Xocopa, pero también nomás de vez en cuando y a ella le gustaba bordar también. Entonces dice, aprende a hacer, este fue mi primer, donde aprendí y luego ya hice, dice, pues haz tu camisa y ya lo hice. Aquí lo tengo desde la edad de como 8 años. Como regalo, aún guarda los primeros bordados indígenas de la región que hace casi 120 años su bisabuela empezó a elaborar. Las dimensiones, así como las figuras son tan únicas y exactas, que incluso en su juventud trabajó para muchos talleres de costura enseñando a más personas. Trabajé en cada catisco, enseñando bordados del valle y les gustó, y hasta me impresioné porque me decían que si yo sabía hacer rococó, sí lo sé hacer. Y les gustó mucho, hicieron vestidos como lo que yo sé. Portadora con mucho orgullo de su lengua materna, el náhuac, y de los vestidos que ella misma elabora, con la vista cansada y manos desgastadas al tomar las telas entre sus manos, nos transporta su testimonio de vida y lo que ha vivido a lo largo de casi 70 años en Yancuitlalpan. En días, doña Reinalda será galardonada con el premio Tesoros Humanos Vivos, por lo que se siente nerviosa ya que ser un referente de identidad y valores significativos para su comunidad no ha sido nada sencillo. Yo me siento orgullosa después de todo, me siento bien satisfecha de que haya yo logrado hacer este trabajo y que me hayan elegido, quizá no sea yo merecedora de esto, pero por estas cosas que me dejó mi mamá, de su mamá y de mi abuelita y mis abuelitas, y los guardamos, los guardé como ella los guardó con mucho amor. Desde hace casi 70 años, doña Reinalda Altamirana, originaria de la Junta Occional de la Magdalena de Yancuitlalpan, en el municipio de Tochimilco, ubicado a los pies del volcán Popocatépetl, ha impartido cursos de bordado en diferentes municipios y también en la capital poblana. Ella lo que desea o lo que busca es que estos bordados indígenas sigan preservándose. Con imágenes de Fernando García a Mauri Jiménez, Véganos Dixas Puebla.